Música Hermanos y hermanas Paz y bien con ustedes Fray José María Guerrero En este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Su canal es Televida Canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad Contenido la filiación divina Hermanos y hermanas Aprovechemos el mes Más hermoso del año Diciembre Para llegar A lo más hermoso Lo más bello Lo más sublime Que le pueda pasar a un ser humano En el decurso De su historia Llegar A la iluminación Llegar Al despertar Llegar al estado De gracia permanente Al estado de santidad Es la búsqueda Más apasionada La mejor búsqueda Todos los seres humanos Buscamos Buscamos Llegar a una meta O conseguir metas O conseguir metas O conseguir metas Riqueza Un esposo Una esposa Tener hijos Los que están casados La fama La fama Fama Los artistas Los deportistas Una profesión En fin Todos y todas Buscamos Pero la búsqueda La búsqueda De las búsquedas Debe ser Hermanos Hermanas La búsqueda Del estado Del estado De gracia La búsqueda Del estado De santidad La búsqueda Del hombre Despierto La mujer Despierta La búsqueda Del hombre Iluminado La mujer Iluminada Repito Una vez más Hermanos Hermanas Es Wow Lo mejor Lo máximo Lo inexpresable La iluminación El despertar El estado De santidad Ser como Jesús Ser como su madre Bendita María Santísima El hombre Y la mujer Que son El modelo El paradigma De la nueva humanidad El nuevo Adán Jesús La nueva Eva María Ellos Han Engendrado Al hombre nuevo A la mujer nueva Ellos Jesús Y su madre bendita Y su madre bendita Han engendrado La nueva humanidad Hermanos y hermanas Para sorprendernos Una nueva humanidad Que supera La humanidad Primordial Que brotó Del padre Y siempre Y siempre Nos Fundamentamos Cuando decimos Que la nueva humanidad Supera a la primera Y la primera No en su estado Pecaminoso Sino en el estado Original Como brotó De Dios Cuando dice La Santa María Iglesia En la oración Colecta Del jueves De la cuarta Semana De Pascua Oh Dios Oh Dios El padre Que has Restaurado La humanidad Elevándola Sobre su condición Original El padre Restaura La humanidad Y la eleva Sobre su condición Original La condición Original De la humanidad No es el pecado Es un estado De gracia Entonces hermanos Hermanas Alegrémonos Regocijémonos Y que en este mes De diciembre El mes más hermoso Del año Nosotros alcancemos Lo más sublime Lo más bello Lo más Extraordinario Que un ser humano Pueda alcanzar En la historia De su existencia Lo más Extraordinario Que un ser humano Puede alcanzar En esta vida Que es El estado De gracia El estado De De santidad La iluminación El despertar Démonos Prisa Y aceleremos La historia Hermanos Hermanas Hoy tenemos Un hermosísimo Texto En este mes De gracia Juan 16 33 Juan 16 33 Escuchen Bien Este hermosísimo Texto Del maestro De la verdad Del maestro De la iluminación Del despertar Del estado De gracia Recuerden hermanos Hermanas Que Jesús es El maestro De los maestros Él es Él es el único Camino Que nos conduce A la plenitud Del Padre A Dios Padre Y la iluminación Es La conciencia De que El Padre Eterno De Jesús Es nuestro Papá El texto Dice Os he dicho Estas cosas Para que tengáis Paz En mí En el mundo Tendréis Tribulación Pero ánimo Yo he vencido El mundo Yo he vencido El mundo Jesús Nos comunica Lo que ha recibido De su Padre Para que tengamos Paz Paz En él En el mundo Tendremos Tribulaciones Persecuciones Atropellos Pero Dice Jesús Ánimo Ánimo Yo he vencido El mundo Y si El Maestro Ha vencido El mundo Si el Salvador Ha vencido El mundo Él nos hace Partícipes De su Fuerza De su Fortaleza De su Inteligencia De su Sabiduría Para que también Nosotros Venzamos Al mundo Y nos Mantengamos En su Paz Y me adelanto Hermanos Hermanas Me adelanto Para también Comunicarles Otra gran Noticia El verso 13 del Versículo Del capítulo 17 En la oración De Jesús De Jesús Y digo Estas cosas En el mundo Para que tengan En sí mismos Mi alegría Colmada Jesús Nos comunica La verdad Del Padre La verdad De sí mismo La verdad Del Espíritu Santo Para que tengamos Alegría Y paz Y que hermoso Hermanos Hermanas Saber Que hay una Lógica Interna En la palabra Los tres Primeros Frutos Del Espíritu Santo Son el amor La alegría Y la paz El ser humano Hombre Mujer Que ha llegado A la iluminación Al estado De santidad Al despertar Siempre Será Un reflejo De estos tres Frutos Del Espíritu Santo Esa persona Vivirá En el amor Vivirá En la alegría Y vivirá En la paz De los hijos De Dios Amor Paz Y alegría Por eso Hermanos Hermanas En este mes Estamos repitiendo Permanentemente Que llegue Que llegue La iluminación Que llegue El despertar Que llegue Ese estado Sublime De De santidad Que nos Permita Por fin Vivir En medio De La tribulación Del tormento Vivir en el amor Vivir En la alegría Y vivir En la paz Adoremos A aquel Hermanos Hermanas Que hace posible Que vivamos En su amor Que vivamos En su alegría Y que vivamos En su paz Es el verbo eterno Del Padre Presente En esta hostia Consagrada Jesús Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Creo firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Hermanos y hermanas En este hermoso día Jueves Jueves Eucarístico Sumerjámonos En el silencio En el silencio Que adora En el silencio Que escucha En el silencio Que obedece Es el silencio Hermanos y hermanas De María Santísima Escucha Adora Adora Y obedece Toda ella es Respuesta Inmediata A la voluntad Del Padre Y aquí La esclava Del Señor Hágase Según Tu palabra Amén Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia de señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amado, eterno y adorado Jesús Eres el Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia El vino que tú sabes le hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Jesús en ti confía Jesús en ti confía Jesús en ti confía Amén Amén Amén. 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 Amén.